qué bueno que está idear blog donde vas a conseguir tanto por tan poco la verdad no te podés quejar porque hoy tenemos un mini apple leaks con un cambio completo de enfoque o paradigma ojo me parece que va a ser bastante más inesperado lo que esperas no más me parece que va a ser bastante más extraño me va a ser inesperado y si no lo esperas es inesperado empecemos bueno mira te quiero contar dos o tres cosas que me parece que marcan un perfil una orientación un enfoque de hacia dónde va hace un par de días te contaba en el curios y martes que apple está planeando comprar algunas empresas que tienen partes de vehículos con conducción autónoma un montón de elementos que le pueden servir para esa industria pero también le pueden servir para otras es sabido y ten en cuenta esto que apple compra más o menos cada tres o cuatro semanas una empresa nueva escucha bien porque por ahí estos datos no los tenéis o no te los cuentan los últimos seis años team cook ha comprado una compañía para apple cada tres o cuatro semanas escuchaste bien un promedio increíble un promedio de compras descomunal que en el piso más bajo compra una cada tres semanas y en el piso más alto de los últimos seis años una cada cuatro semanas dicho esto te quiero tirar un par de parámetros que son bastante interesantes te estábamos contando lo que le cuesta a apple a partir del magsafe crear un power bank una batería un cargador que vaya pegado magnéticamente que a de paso alimente el iphone o sea que si vos te quedas sin batería le vas pegando baterías no lo logró últimamente y aunque no lo creas se le adelantó anchor y sacó un producto al mercado que apple va a vender pero que no es marca apple pero que hace lo que apple venía tratando de hacer así que primer leak primera filtración que te cuento aparentemente una de las compañías que acaba de hacer una oferta es a la misma anchor para comprar el departamento de desarrollo tecnológico que según todos los indicadores es increíblemente bueno un dato que no puede pasarte desapercibido pero lo que te voy a contar y te recomiendo si no viste mi curiosi martes que realmente fue muy bueno muy completo yo te hablaba de que muchas empresas de la industria de la autoconducción una de las empresas es a partir de lo que son los escaneos volumétricos y lo que sabemos es que los sensores lidar hoy son una realidad sorprendente que se está utilizando para muchas cosas pero me gustaría ampliar la lectura de lo que se puede con respecto a la realidad de ese tipo de sensores y cuando vos ves el escaneo de objetos no están pensando en dos cosas que son increíbles y también tengo dos rumores con respecto a eso primero que nada te quiero mostrar un vídeo que es increíble que se parece mucho a lo que hacía originalmente el kinetic de microsoft lo que hacía la cámara tridimensional y lo que vos podés ver que es esta persona bailando que no solamente sorprendente porque es bailar en 3d y transmitir sonido pero el registro es tridimensional sino que es una de las mejores aproximaciones que podemos ver para telepresencia y esto entra en dos áreas como te decía la primera se está rumoreando que apple está en tratativas para comprarse una de las empresas que desarrollan tecnología lidar o sea la van a incorporar en la nueva serie del iphone 12 s o iphone 13 en fin como se llame el iphone 20 21 pero ese tipo de sensores le permitirían algo bastante interesante pero esa no es la gran noticia sino que la gran noticia es que esa tecnología es la que necesitan para alimentar sus gafas de realidad aumentada y una de las funciones que finalmente sería increíble sería la telepresencia por realidad aumentada y por lo que podés ver con la demo está es increíble y todos los escaneos así que dos cosas una estarían en tratativas de comprarse una empresa de lidar y lidar obviamente sería uno de los sensores más importantes de sus gafas de realidad aumentada por lo tanto todo cierra y todo cierra armoniosamente entre los leaks las filtraciones que tenemos y el sentido lógico de la empresa que va comprando muchas compañías cada cuatro semanas pero siguiendo con este lineamiento mira te quiero abrir un razonamiento porque todo el mundo se burló de uno de los comerciales más extraños del universo de apple que es un comercial muy creepy de secuencias soníricas que asusta un poquito sobre el sueño si vos no lo viste te lo estoy mostrando esto que estás mirando son las imágenes y realmente de lo que habla es de que apple watch se convertiría en un regulador de sueño que analiza todos tus signos vitales mientras que estás durmiendo para poder evaluar si tu sueño es muy bueno cómo mejorarlo y cómo puede impactar eso en tu descanso pero hay una cuestión que pasó desapercibida que es una de las dos cosas que yo creo que es interesantísimas te vuelvo a mostrar sólo el cierre mira probablemente si te pasó desapercibido ya es claro que están mostrando al apple watch como un producto médico como un producto que te busca analizar tu salud como un health tracker oficialmente y ya sabemos que todos los sensores que tiene más los que se van a agregar este año con la nueva iteración del apple watch y sabiendo que el amigo tim cook dijo se viene la cuarta iteración revolucionaria existe la posibilidad de que sea un producto totalmente disruptivo que no sabemos qué producto puede ser de un área inesperada un producto de realidad aumentada que es mi apuesta o un producto oficialmente médico y que apple se lance completamente a la estructura médica aunque hay un rumor extra que probablemente no conocías y podría entrar en realidad aumentada y entrar en salud simultáneamente porque tenemos la filtración de la última patente y ya conocemos un montón de empresas que han patentado ropa interactiva por ejemplo camperas como pudimos ver en muchas marcas remeras lo que se llaman camisetas casacas un montón de artículos que serían interactivos pero la patente de apple demostraría que esa interacción la puede llevar vestida es decir vestibles que son 100% compatibles con el concepto de un producto médico es decir vos llevas una prenda supongamos un par de medias o un par de guantes o una pulsera que se adhiere a tu cuerpo o a una parte de tu cuerpo de tu brazo por ejemplo de neopreno de algún material que queda adherido nylon y que te mide no solamente tus signos vitales tu temperatura tu nivel de sudoración tu nivel de variaciones en los ritmos cardíacos sino que además se lo informa o al apple watch o al iphone pero también ropa interactiva permitiría que tocando tu casaca tocando tu camisa o algún tipo de material de fabric de algún material de tela interactivo podría ser la parte que le falta la realidad aumentada así que algunas noticias que espero que te hayan sido interesantes me gustaría que en los comentarios me pongas qué te parece que sería la cuarta revolución de apple ya conocemos que tuvo el macintosh el ipod el iphone y la cuarta cuál será espero que me lo comentes y espero también que te haya gustado si fue así dale like si no te gustó dale like en signo enfático de protesta suscribite activa esa campanita y decirle a todos tus amigos que se suscriban porque es obvio chabón idear blog trae suerte cuántas veces más te lo tengo que decir nos vemos en el próximo idear clips y en este caso un mini apple leaks nos vemos en el próximo video Gracias por ver el video.